al invitado. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Francisco? Buenas noches, buenas tardes. Vos que sos el rey de la logística. Contanos primero un poco tu origen italiano y después vamos a lo que es la movilidad que hoy realmente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está bastante trabada. Contanos el origen italiano. A ver, sí, origen como mucho, ¿no? De abuelos y bisabuelos. Bueno, abuelo y bisabuelo es un origen porque vos sabés que Italia no pone límites en los antepasados para el reconocimiento de Luis Sanguinis y además es siempre una genética que se transmite. Absolutamente, sí, y después ya trabajo hasta mis hijos hoy italianos, pero sí, a ver, familia de abuelos, de madre y padre de la zona de Génova, de Lombardía, el norte de Milán, alguna línea un poco más al norte, todavía, al lado del Cuomo, por toda esa zona se remonta a la familia, pero bueno, ya con abuelos, tres de los cuatro abuelos nacidos acá y bueno, después todos dos porteños. ¿Y qué te queda de este origen italiano? ¿Sentís algún tipo de digamos de pertenencia o una simpatía? ¿Cómo lo ves? Una pregunta, mira, siempre de tradiciones yo creo que siempre con los donos muchas cosas, pero también muy brindas con la argentina, que es que tiene muchos italianos, eso quizás, no sé si está tan clara la diferencia. No, no, justamente, no está muy clara la diferencia y vos sabés que es un tema justo de estudio, ¿no? Y de investigación, porque, en fin, hay muchas personas de origen italiano, vos decís abuelo, bisabuelo, pero se estima que podrían llegar a ser, digamos, 40% de la población, casi unos 20 millones, hay un millón y casi 200 de ciudadanos italianos, independientemente que se hable en ese idioma o no, pero bueno, un poco interesa saber, digamos, la huella esa, si vos la ves, la distinguís. Buena pregunta, mira, yo en donde más te la puedo distinguir siempre de mi abuelo, la rueda muy chiquita era con la láctea, con el fútbol. Mirá. Es fanático, es fanático y una de las épocas que en la láctea era, una familia rara, por lo menos de 90 gramos teníamos la láctea que en ese momento estaba un poco de capa caída y hincha de Vélez toda la familia, así que... ¿Y qué me dijiste en Argentina? ¿Vélez? De Vélez, de Vélez en Argentina. Bueno, Vélez es justamente el equipo base de la comunidad italiana, así que ahí, porque vos fíjate que la camiseta, digamos, la original es blanco, roja y verde. Bueno, y abuelo, el que vino allá estuvo, me ha sido bastante estuvo armado en la cancha, pero nada, se me preguntan por la italianidad y la verdad es que más allá del costumbre, de comida, de reuniones, del fútbol era algo que, digamos, que creabas mucho, eso, bueno, el idioma siempre fue, no fue lo que tuviéramos en la familia que hablara o que se bajara para nada. Claro, y bueno, ahora sí vamos directamente a bancargo, bueno, contanos un poco, yo lo leí que estaban compañeros del máster con otras personas, otros dos, Pablo Mendonça, Marco Chigote, pero ¿cómo fue la gestación de esto? Porque es relativamente reciente, ¿no? Cinco años. es un proceso, exactamente, exactamente, estamos caminando el texto de una vez en seis meses, ¿no? A ver, efectivamente, éramos, por lo menos, los fundadores tres socios, en realidad, amigos en ese momento que nos conocimos con un máster en la maestría de negocios. ¿Dónde lo hacían? En la Universidad del San Andrés. San Andrés. Acá en el zona norte de Buenos Aires. Sí, en San Isidro, claro. Exactamente, yo en ese momento trabajaba en la multinacional de la teleprisa en Boivo, mis socios ligados a la logística, todos de alguna manera u otra cercanos al mundo del transporte de carga terrestre, todos con ese distrito de emprender, yo personalmente previo a la multinacional hice otras cosas, tuve otros encendimientos, buenos, malos. O sea, tenía la iniciativa empresarial, pero también hiciste la vida corporativa. Exactamente, tuve la iniciativa empresarial, perdón, vendedora de México, tuve la suerte de vender una compañía muy joven, tuve la mala suerte de fundir de fundir otra dos, ahí fue cuando dije que era un poco de estabilidad, tranquilidad y entré al sueldo, pero después de un tiempo me aburrí y ahí vino el idea, ahí llegó, confluyó un poco todo, la gente, el estar en una maestría que de alguna manera también se reconecta con las ideas y con la gana de hacer un poco del letargo y nada, una cosa yo la otra, tanto era de emprendedorismo y hablante de ideas y cosas que se podían hacer y bueno, surge esto que en realidad nace como un poco como una investigación de mercado inicialmente que era más que nada por una falla de mercado, nosotros en Abancargo trabajamos lo que es media y larga distancia terrestre, lo que se llama el transporte pesado y en la industria del transporte pesado en la industria del camión pesado te encontrás con una falla de mercado a nuestro entender muy importante muy grande que tiene que ver con la transparencia y la información con el encuentro entre ofertas y demandas es un mercado imperfecto donde hay múltiples jugadores pero no con la visibilidad necesaria que ofertas y demandas se encuentren como deberían y eso redunda básicamente en ociosidad en mucho camión que circula vacío que vuelve vacío que está sin carga cuando potencialmente podría estar lleno este llevado a números es aproximadamente un 40% de los viajes que se hacen sin carga en la región de Latinoamérica no es mucho lo pueden mucho investigar y leer y hacer campo más o menos se podría decir que un 20% o sea la mitad de ese 40% sería optimizable en un modelo de información perfecta y ahí fue que pensamos y que empezamos un modelo disculpame ese modelo de información perfecta que es el que se enseña en la teoría para la competencia perfecta dice que nunca existe el que nunca existe exactamente por eso digo un modelo perfecto nunca alcanzable pero sí un buen norte para empezar a construir algo para trazar una analogía obviamente no nos comparamos ni cerca pero esperamos algún día pero lo que pasó con el mercado libre o con los marketplace de retail en el final de los 90 una industria súper fragmentada donde muchísima oferta muchísima demanda cuando empieza a haber un nomenclador común justamente un marketplace es un lugar que pudiera empezar a juntar esa información a darle transparencia de información se encontraron oportunidades por todos lados desde gente que podían ver un artículo usado hasta bueno marcas tradicionales y se encontraron nuevos canales en el caso de la industria el modelo clásico disculpame que te interrumpa en la logística era que no sé una gran empresa tenía contratos con empresas de camiones que a su vez prácticamente se transformaran en proveedores fijos y ustedes revolucionan eso es así y el problema no era tanto ese contrato sino el retorno porque el problema de base si se quiere es que vos tenés un mercado donde el 90% de la flota circulante son pymes son empresas de hasta 5 camiones estas pymes más allá que a nivel capital pueden tener un capital importante son empresas familiares con pocas herramientas de gestión muchas veces el dueño sentado arriba del camión con algún familiar haciendo la administración ¿qué pasa? estas empresas sobre todo las del interior logran esas relaciones comerciales con sus principales clientes que los dejan en los vecinos y después ¿cuál es el problema? la vuelta muchas veces acá viene este 40% de sociedad el problema no es tanto el contrato que yo puedo tener vamos a un ejemplo un transportista de Tucumán de Tucumán con Ledesma la salida de Ledesma a Buenos Aires es fácil el problema es cómo vuelvo regularmente cargado cuando yo el día siguiente tengo que cargarle Ledesma el cliente principal me está esperando entonces ahí es donde faltaba o sigue faltando te diría mayor visibilidad mayor transparencia no es sólo transparencia de dónde está la carga no tiene que ver con todos los procesos administrativos de compliance de pago que te habilitan a que vos dador de carga puedas encontrar a un transportista ocioso lo puedas contratar sin riesgo de la prestación de servicio que el transportista pueda tomar carga de un dador de carga que no conoce sin riesgo de default o de que no le paguen o sea los transportistas tienen que cumplir una especificación para poder subirse a la plataforma como oferente del servicio que cuando aparece el interesado se produce sobre la demanda y en negocio a negocio exactamente el modelo fue pasacionándose nos fuimos encontrando con bueno como todo modelo de startup digital se va probando y se va iterando mucho en la prueba y el error se va mejorando se armó un modelo que hoy es el que explotamos que se lo denomina on demand pero que básicamente implica que esto que vos decís hay una base de transportistas registrosa una plataforma que son más de 20.000 empresas de transporte unas 100.000 camiones estas 100.000 unidades están fiscalizadas a través de la plataforma nosotros recabamos información de AFIP de Banco Central de Transporte esos 100.000 camiones son muchos porque son 700.000 el universo ¿no? Exacto y te diría que todavía es más cuando uno mira el universo de transporte pesado que estamos hablando de unas 250.000 unidades eso me dio eso muy grande después como garantizamos justamente que el transportista cobre que el dador de carga tenga un servicio acorde que las partes se encuentren a bancar de intermedia muchas veces en esa relación es decir le garantiza al dador de carga la seguridad y la entrada del producto le garantiza al transportista el pago y hoy operamos así hoy operamos con más de 100 clientes en la Argentina en Chile y en Uruguay tenemos operaciones en minería en petróleo en agroindustria en consumo masivo en industria pesada y fuimos construyendo una solución que aparte de ser una si se tiene una solución de mercado una solución de optimización de costos y optimización de precios también empezamos a desarrollar en este mismo stack tecnológico en este mismo producto una solución digital para la administración operativa de las pymes de transporte es decir no solo les podemos dar carga o ayudar a llegar a carga sino que también les vendemos un producto que les permite ser su primer herramienta de administración y gestión de flota ¿y ustedes cobran sobre cada transacción un honor ¿cómo funciona? ¿cuál es el...? Exactamente cobramos un fee por cada transacción ¿es el mismo fee según sea la longitud kilómetro o es proporción? No, hay variable hay variable depende de la industria hay industria depende también el nivel de... siempre según regla del mercado ¿no? o sea tiene que ser en un mundo ideal y es donde nos movemos nosotros debemos ser eficientes en encontrar la unidad esto impacta en costos o que un camión que no hace camiones vacíos que se ahorra o que está haciendo un retorno naturalmente tiene mejores costos que es un camión que está saliendo de su base y esto rende en tarifa ¿no? Entonces cuando pasa eso gana el transportista gana Bantero y gana el valor de cargas Diego yo estaba leyendo en la nota justamente que te han hecho es que han tenido como inversores cuando fueron a hacer la presentación digamos en el mercado para tener los fondos para hacer la inversión de la construcción de toda esta plataforma y todo esto yo leo Globan Superviel Grupo Murchison que son de logística también y de comercio exterior Puerto Asís WinWinBC ¿cómo hicieron para llegar a todos estos inversores tan importantes? Tocamos mil puertas básicamente Tocaron mil para llegar a cien está muy bien así debe ser pero tocamos mil para llegar a cien para que inviertan cinco pero sí la verdad que fue a ver en el mundo de la nosotros somos una mezcla rara si se quiere un poco rara de startup digital de empresa digital que está construyendo soluciones digitales con una empresa de fuerte raigambre operativa porque al final del camino estamos en una industria muy tradicional pero cuando la miramos del lado del startup digital básicamente hicimos el camino que hacen todas las empresas de nuestro tipo en el mundo de las soluciones digitales normalmente hay bastante capital de riesgo este capital de riesgo obviamente empieza chiquito va creciendo a medida que se van validando las tesis comerciales pero no es tan anormal tener una buena idea poder validar algunos argumentos así que contra eso un inversor como Globant o como fondos corporativos como el Banco Superbiel o Grupo Murkison hagan una apuesta pongan la ficha que es un poco lo que hicimos todos ellos volvieron a invertir todos ellos hoy son socios del proyecto pero fue volviendo a tu pregunta la verdad que nada armar el caso de negocio es el famoso road show decime Diego exactamente Diego todos los que participan en esta plataforma es decir los 20.000 transportistas ninguno de ellos tiene ningún vínculo jurídico con 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 abancargo son digamos así como si alguien estuviera vendiendo en mercado libre su producto en síntesis sí con alguna diferencia que no es que no es que no es no es pequeño en Argentina que es es un B2B o sea acá es relación con empresas con con figuras jurídicas hay un convenio se firma un convenio no hay hay sí hay una hay términos y condiciones ahí está términos y condiciones claro en realidad sí es un convenio pero después digo nosotros no es que estamos vinculándonos con 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 personas físicas o con monotributistas sino que somos una plataforma que vincula negocios entonces al fin y al cabo son relaciones contractuales entre empresas digo eso porque muchas veces sí sí en la última milla sobre todo eso está como medio discutido ¿no? claro la última milla es la última entrega que ya no es un camión de carga ¿no? sino a veces claro lo que dicen rápido o pedido ya o lo que fuese decime y yo he leído por ahí que el laboratorio de innovación del vida aceleró en el 2020 todo esto ¿cómo fue la relación? ¿cómo vino? ¿cómo los eligieron? bueno también al entrar con el mundo de inversiones digitales de inversores del mundo digital uno empieza a estar en no en alguna empieza a aparecer ventana de oportunidad ¿no? y en el 2020 fin del 2020 plena pandemia o por lo menos plena pandemia claro sí sí saliendo un poco del peor pico de la pandemia nos contactan para una para una convocatoria que ha hecho el BID donde básicamente estaban buscando empresas tecnológicas que impactaran en ciertas verticales que ellos habían definido que habían sido las más golpeadas durante la pandemia ¿no? y entre ellas estaba el de la industria logística y sobre todo los empresarios pyme logísticos esto estaba esponsoreado o sea estaba esponsoreado por el BID en realidad fue un acuerdo entre el BID y el Ministerio de Ciencia y Tecnología coreano lo que estaban buscando eran startups en los dos continentes en el continente americano latinoamericano y en Corea que fueron complementarias y que pudieran acelerarse mutuamente que pudieran de alguna manera colaborar y de ahí viene el Joint Venture con Coconut Seal exactamente nosotros ahí nada tuvo un proceso de casi un año donde empezamos a trabajar con un startup coreano que hacía básicamente lo mismo que hacemos nosotros en el sudeste asiático en Vietnam en Lagos y ese proceso básicamente ya son dos años donde bueno recibimos un apoyo económico del BID donde empezamos la transformación de tecnología con esta empresa con Coco Arcello donde armamos una empresa conjunta en Uruguay que es para desarrollo en la misma vertical pero más para desarrollo de soluciones tecnológicas a medida en la rama de la logística del supply chain y nada nos ayudó mucho no solo por el fundeo pero sobre todo por este trabajo a mejorar producto y a generar el proceso de desarrollo de soluciones Diego le voy a pedir a Arturo Curatola que es nuestro productor general y vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y además hoy cumple años que él te quiera hacer una pregunta hola Diego buenas tardes que tal gusto bien vos sabes que me haces acordar a algo parecido que fueron las grúas en la Argentina un servicio muy parecido al tuyo en la Pampa que se está desarrollando prácticamente en todo el país donde se contratan grúas locales y hacen ese trabajo similar digamos en lo que están haciendo ustedes es decir la más cerca se toma el servicio le pasa un precio es decir algo muy parecido me parece sensacional lo que están haciendo ustedes tanto es así que yo de mi empresa me voy a notar con ustedes también perfecto están preparando están preparando una nueva plataforma yo leí por ahí también estamos o sea lo que tiene la tecnología que es un poco el ejemplo de las dudas y otros miles en casi todos los mercados es que cuando uno logra economía escala cuando uno logra realmente que las partes en nuestro caso el valor de carga y el transportista empiecen a vincularse a través de la plataforma el efecto el efecto red es imparable es realmente mágico lo difícil obviamente es lograr definirse y yo creo que en Abancardo todavía nos falta para lograr la inercia que imaginamos con todo lo que hicieron todavía le falta bueno mira la verdad que no puedo más que felicitarte ahí la nuestra productora Ludmila Cavalieri me pasó ahí un breve reporte donde dice no sé si es verdad o no que tenés 38 años ¿puede ser? 38 efectivamente bueno felicitaciones porque realmente una trayectoria magnífica y lo valoro y lo muy valorable es lo que vos contaste hiciste un emprendimiento te salió bien después otro te salió mal después hiciste vida corporativa después te quedó esa digamos esa bujía prendida y justamente lanzaron este este proyecto que parece que va muy muy bien si los fracasos se aprende ¿no? absolutamente duelen pero se aprenden bueno muchas gracias Diego Bertetzolo CEO o gerente general de Avan Cargo muchas gracias por la entrevista gracias Diego a ustedes buenas noches chao